Te lo juro, por mi vida A tu voz me está bujada A la bestia, a la bestia, a la bestia, a la bestia, a la bestia No te vamos, no te vamos a hacer Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos El día de hoy estamos con Aysa Clark En Dead Space 2 Vamos a continuar esta gran aventura tan interesante Que tenemos muchísimas ganas de jugar Ay, qué diversión, qué diversión, qué diversión Cuidado No mames, güey Eso, eso, mata a Taysa Clark, mata a Taysa Clark No mames, güey, que�� Basta a Taysa Clark ¡Ah, no mames! ¿Qué me tiró él? ¡No mames, güey! Eso estuvo muy, muy difícil. A ver, ¿quién es ahora? A ver, ven para acá. Ok. Nos curamos. ¡Güey, no mames! Si tenía uno gigante. ¿Qué no? ¿Y esto no lo sabría? Mira, de plasma. Ok, apuntamos cositas. Ven. Perfecto, güey. Perfecto. Cargamos esto. Esto cargado también. Esto ya está. Y ahora nuestra... Esta. Esta que le faltan balitas. A ver. ¿Y ya no? ¿Es todo? Esto se está poniendo bastante heavy. Heavy machine gun. Con cual continuamos, güey, con esto. Ok. Lineal. Ok. Lineal. Algo más he pensado. Entonces, vamos a necesitar lineales. Ok. Que se cierre, güey. Tranquilo. Ok. Sí, ¿ 在 BU month you're at the endgame. No… No. No… No… No. No… No. 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 Save. No. 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 Otra vez Que nos la rifamos Otra vez que nos la rifamos Es que la verdad ando Intratable el día de hoy, güey Empecé con todo Este juego, güey, con todo Y aquí Más gente No mames, güey, pura los lugares así hoy ¿O qué? Pues de allá abajo, ¿no? O de allá vengo No me acuerdo, güey La verdad no me acuerdo No me acuerdo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos No mames, que ahí se me cae Todo Ok Cargamos esto 25 balas de mierda Con esta Vamos a continuar Eso sí se está complicando Bastante la verdad La verdad se me está complicando Bastante Hay mucho Hay mucho monstruo aquí Ok Ok, vamos a comernos esta medicina Que sí, dije Comernos esta medicina No está incorrecto Porque yo lo digo También vamos a comernos esta medicina Que tampoco está incorrecto Porque yo lo digo Ok Ok, esos van a ser poseídos Tranquilo, güey, tranquilo Uno de estos Uno de estos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok 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 ов Listo Ese estuvo fácil esta ocasión Estuvo fácil, bueno ¿No viene nada más? No, no viene nada más Ese estuvo fácil, les dije Mientras, soy el mejor Hackeador del barrio Lo que sí es que me quise esto Vale Ábrase por favor Ábrase por favor Que voy a dar átomos Aquí, gente Vamos a repartir en este momento ¿Y aquí qué hay, güey? ¿Qué hay aquí, güey? Esto se ve Mira, mira, mira ¿Lo vieron? Nada No puedo hacerles nada Hay más para allá, güey Se viene algo chido aquí, güey Chido, chido, chido A ver ¿Aquí qué? ¿Estos qué? Son los... Oh, mira, mira, mira Tiendita Ah, comunicación privada El supervisor Estoy decepcionado De la decisión de evacuación Las consecuencias Serán nefastas Ok Bueno, voy a entrar a la tiendita Ya saben que lo vamos a recortar Bueno, amigos Debido a la situación Lo que hice fue La verdad Comprar chingo de balas Del de asalto Y chingo de nodos Por si nos encontramos aquí Algo como esto, miren Que no lo había visto También vamos a recortar Y les digo qué hice Bueno, gente ¿Qué hice? Rifle de asalto Lo llevé hasta acá Cortadora de plasma La llevamos hasta el ataque especial Que prende fuego A los malvados El drill Lo llevamos hasta el fondo De resistencia ¿Vale? Pues vamos a Continuar De una De una Guardar Adagle átomos ¿Y esto qué, güey? El hombre alaña El hombre alaña El mismo que el hombre alaña Con su A niña De tu chila Cabecitos Con su A L Es el hombre alaña A ver La efigia, güey Llegamos a la efigia, vamos ¿Yo fabrique eso? ¿Claro? ¿Soy todo un ingeniero, güey? Guau ¿Qué? Vienen todos a la efigia La convergencia es inminente La heart Sabía que no habría problemas Pero me dijeron que eras necesario Que tu mente era la más pura Pasé años rebuscando en tu cerebro demente Esto no tenía que ocurrir así ¿Cómo tenía que ocurrir? La humanidad Teníamos bajo control Claro que no es culpa nuestra Que estábamos en cuenta de comprenderlo A la madre Son todos esos cuerpos que has dejado entrar Vistadme activando Un episodio de convergencia Pero no esperábamos Tantos cuerpos Oh, madre ¡Oh, madre, güey! ¡Oh, madre, güey! Sigo encontrando cosas, güey Sigo encontrando cosas, güey ¿Y esto? Apagado ¿Y aquí qué hay? Desierra eléctrica Balitas Balitas ¿Y esto? ¿Activar? ¡Oh! Sí Ok Una amenaza para la efigie ¿De qué tenían miedo? Yo Nosotros Colaborar Paso 4 Sí Estás listo Esto va a doler, ¿verdad? Sí Entra A la madre, güey ¿Qué voy a hacer? Paso 1 Arrastrarse al interior Paso 2 Los tornillos apretados Gíralos El oscuro Se arruiniza A tu ofo Está bujada A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia, güey No te vas, no te vas, no te vas, Isaac No te vas, no te vas, Isaac No te vas, no te vas, Isaac 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 Esto pinche loco, güey Ok Pero abajo hay monstruos Pues me falta un ojo ahora Genial Claro, 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 claro Activando cosas ¿Qué es eso? No seas mamó Ok, 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 ok Ahí estás, ahí estás Otra vez tú, mijo Hace real tiempo que no te veía, eh Adiós Adiós, amigo Ok, ok Tengo que ir corriendo Tranquilo y corriendo, tranquilo y corriendo Tranquilo y corriendo, tranquilo, corriendo, tranquilo, corriendo O sea, tranquilo, pero corriendo, güey Hola Oh, ¿unado? Genial Unado, unado, unado Hola, hola amigo, hola Uhhh Ok, necesito un cuerpo Necesito un cuerpo Necesito un cuerpo ¿Qué cuerpo necesito? Aquí el cuerpo Ya Necesito este cuerpo Este cuerpo necesito No mames No mames No mames No mames Sueltame Sueltame Guardamos 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 Y corremos Guardamos Y corremos Corremos No mames No mames Me está siguiendo Me está siguiendo Por acá Por acá Por acá Por acá No mames Esto se está poniendo Bastante Interesting Ya van a caer Mis balas No mames No mames Si no mames No mames No mames No mames Tranquilos, tranquilos, tranquilos Esto se arregla, esto se arregla Nos vamos, güey Vamos, 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 vamos A ver, ¿cómo estamos, güey? Uy, nos acabamos todo, mamá Ok, ok, ok Muy bien, tranquilos, agarramos aire Y continuamos A la madre Tranquilos, güey, tranquilos Ahora por ahí abajo, tranquilos, güey Uf ¡Ay! Tranquilos, güey Tranquilos, güey Ok, tranquilos, güey, tranquilos Están checando sin vida aún Ya no tengo nada, güey Nada tengo, güey, nada tengo, nada, nada, tengo Nada tengo ¡Ah! Pero nunca volveré a verte No hay alternativa No quiero No quiero, no quiero, Nicole Sí, vamos a abrir esto Sí, vamos a abrir esto Oye, esto está poniendo bastante Interesting, güey Cómo me gustaría tener vida aquí, güey De verdad Ufa, güey Salió todo lo que no necesitaba, güey Ahora sí necesito Vida No sé si usar o usar, sí, güey Usar porque estoy bastante, bastante tocado Vamos a continuar, güey Esto se está poniendo bastante interesting, ya Ya decía yo que se había tardado mucho en salir esto Vamos a ver aquí Vamos a recortar esto, ya saben Bueno, gente Lo que hicimos fue comprar nodos, balas Muchas balas, la verdad Y, pues, nos dimos un puntito aquí en sierra En la de impulso, nada más la de capacidad En la cortadora de plasma Aquí también en... No me acuerdo cuál, güey Algunas nos dimos por aquí En el dry nos dimos dos en el daño Para soltar unos soplamocos bien acomodados Y, pues, ya, ¿no? Vamos a continuar Que ya me estoy estresando bastante con esta cosa Bastante Vamos a guardar Y, pues, no es un secreto Pero creo que ya saben Que la vamos a dejar hasta aquí Porque, al parecer Atrás de esta puerta Está el gran final Eso creo yo Porque Este capítulo estuvo más largo Más intenso Más interesante Pero, por mientras Muchas gracias por haberlo visto, amigos Nos vemos el día de mañana Con un episodio nuevo De Dead Space 2 Hasta luego ¡Gracias!